De las cosas que no te puedes perder en este catálogo precisamente son los exfoliantes que tenemos para el cuerpo y tenemos la línea para la cara. Los dos están en oferta. Y bueno, el nuevo acondicionador que está increíble, súper novedoso, que da volumen a tu cabello. Es para cabello fino y aunque no tenga, o que quede muy apachurrado, que te dé volumen. Eso no se había tenido nunca, no lo conozco en ninguna de las otras marcas. Así que es una súper innovación de Oriflame. Y bueno, por supuesto, toda la línea de pies que está espectacular. Y precisamente esta mascarilla de pies te vas a enamorar de ella. Te quedan los pies 48 horas como de bebé. Espectacular. Y bueno, otro de los productos en oferta que no te puedes perder, pedirlo, es tu bloqueador, ahora que viene el verano. Traer este bloqueador que no es nada grasoso, que no se nota, que es transparente y que haz de cuenta que traes un techo en tu cara, es algo que en este verano debes de tener. A mí también me encanta este antibiótico natural para cualquier, igual para los pies o para cualquier cortadura, quemadura que tengas. Es algo que hay que tenerlo en la casa o granito. Tenemos, a mí que me encanta es este delineador, lo tenemos en oferta, me encanta por su precisión y la otra que es contra el agua. Es un delineador que te dura todo el día. El desmaquillante de ojos, precisamente para ese delineador y el rímel que, el rímel rosa que tenemos ahora también en oferta. Sí, ya lo tengo también. Y este, por supuesto que para, para llenar, rellenar todos los jabones de tu baño, es importante. Este me encanta porque está súper oferta, el olor me fascina. Y otra cosa que me encantó fue este nuevo brillo de labios que te da brillo y volumen en tus labios y hay de tres colores muy lindos. Y por supuesto también en oferta tenemos el fijador para este verano del maquillaje. Bueno, este catálogo está muy bonito, hay muchas cosas, creo que me quedo corta en lo que yo te platico de que hice mi pedido. Y tú, ¿ya lo hiciste? Aprovecha.